Muy buenas gente creadora, bienvenidos una semana más a vuestro canal. Esta semana vamos a ver cómo poner orden en este trastero y aprovechar cada centímetro cuadrado que tiene este. Sobre todo de la altura. Pues muy bien, esta semana vamos a hacer una estantería enorme para el trastero, que va a ser de 1,70 de ancho, 3,20 metros de alto y una profundidad de 60 centímetros. Como podréis comprobar a lo largo del vídeo, ya no contamos con ese estupendísimo garaje que teníamos antes. A partir de ahora vamos a contar con este estupendo laboratorio para hacer los próximos proyectos del canal. Bueno, empezamos cortando los listones que van a conformar la estantería y también la plancha de OSB que va a ir por encima de los listones. Vamos a poner dos listones largos en los extremos y cuatro pequeños traveseros para dar consistencia a cada estante. Para hacer esto vamos a necesitar sargento, pegamento y mucha paciencia. Prensamos bien la madera y mientras que se seca el pegamento vamos a proceder a instalar el segundo listón travesero. Nos ayudamos de una escuadra para comprobar que está bien a 90 grados. Agarramos bien y usamos la máquina de poner los clavos. Para que no se abra la madera, antes de poner los tornillos hacemos un par de perforaciones y después sí, ponemos los tornillos. En total hice cinco, pero en el momento de la instalación me di cuenta que había tomado mal las medidas de la altura y con cuatro fue suficiente. Y ya tenemos los tres primeros estantes para comenzar a hacer las patas y llevárnoslas al trastero. Como la estantería va a ser enorme, no voy a poder hacerlo todo de una vez. Entonces estas patas las voy a hacer en dos partes, ya que si no sería imposible levantar el mueble en el trastero. A cada 56 centímetros de distancia he incluido un taco que le he unido a la pata con un poco de pegamento y clavos. Esto me va a ayudar a la hora de colocar cada estantería en su lugar y también va a reforzar bastante la estructura. Y ya solo nos queda poner los tacos de la cuarta y última pata. Y comenzamos a colocar todo en el trastero para instalar la primera de las baldas. Bueno, como se puede ver el proceso es muy sencillo. Apoyamos la esquina en el taco e introducimos varios tornillos para que le den bastante fuerza a la estructura y aguante el peso que va a llevar esta. Esta es la parte más importante de toda la instalación, ya que si ponemos una pata torcida va a tener una mala angulación para el resto de las baldas. Y terminamos ya porque las rodillas duelen. Y con un poquito de tino coloco en su sitio la segunda de las estanterías. Venga, 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 que parece que por ahí sí que se va a quedar en su sitio. Bueno, y aquí ya se puede ver que es mucho más fácil instalarlo todo. Ya puedo estar de pie, no tengo que estar arrodillado de cuclillas. Y sin más, nos vamos ya a la tercera de las baldas. Y aquí se puede comprobar que la colocación de las patas fue perfecta y no hubo ningún problema. Apretamos los dientes y colocamos toda la estantería en su lugar definitivo. Y con todo en su sitio vamos a comenzar a hacer uso de este mueble. Para generar gran estabilidad en el mueble procedemos a ponerlo más pesado abajo. Lo segundo más pesado en la primera balda y así sucesivamente. Y llegó el momento que decíamos antes que es hacer los anexos a las patas. Y la unión la voy a hacer mediante un listón atornillado a ambas partes. Y una vez que está colocado procedemos a colocar la cuarta y última balda. Se puede ver que había preparado tacos para una quinta balda pero no hay altura suficiente. Y directamente vamos a dejarlo con cuatro. En un principio iba a dejar estas dos bicicletas aquí sobre estas dos cómodas. Pero no me gustó puesto que ocupaban aquí un espacio tremendo y se podía hacer algo mejor. Así que decidí colgarlas y aprovechar también la altura por la parte izquierda del trastero. Y dejarlas ahí donde se ve bien altas. Bueno aunque no lo parezca por estas imágenes la verdad es que con una escalera se puede acceder fácilmente a colgar y descolgar las bicicletas. Y la verdad es que colgando las bicicletas me he dado cuenta que tengo un poquito abandonado el deporte y me he concienciado que esto debe volver a lo que fue. Podéis suscribiros, dejar un comentario e incluso dar un like a este vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! «Gracias! ¡Gracias! Gracias.